Soy Montana, predicadora Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta Por la reina de mi sueño, la muñeca que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar por nuestro amor, y que suerte tuve Que la vida y el destino nos unió, por encontrarte hoy le doy gracias a Dios Eres un milagro, eres para mi la bendición Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol No para de brillar el azul del mar, como el azul del mar Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol No para de brillar el azul del mar, como el azul del mar Que me falte el sol, que me falte el aire, pero yo no quiero que me faltes tú Que me falte el agua, pero yo no quiero que te vayas tú Tú eres mucho más de lo que soñé, lo que siempre busqué Una mujer, un amor de verdad, que me haga soñar lo nuestro es verdadero Cada vez que yo me miro en tus ojos, yo siento como el mundo me da vueltas Entiendo que lo nuestro es real, es real Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol No para de brillar el azul del mar, como el azul del mar Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol No para de brillar el azul del mar, como el azul del mar Es único, es único, es único Es único, es único, es único Brindo por ti